Mi presencia aquí hoy tiene un doble papel, por un lado como Consejo de Agricultura, pero por otro también el propio director del ICA, quien ha asumido la presidencia interina del Consejo Regulador hasta que se conforme de nuevo la vocalía, pues está, digamos, encomendada en las instituciones y por eso nos ha pedido que les disculpe y en esta ocasión tengo también la oportunidad de agradecerles en su nombre el apoyo que siempre ha tenido por parte de bodegueros, consumidores y viticultores lo que es la figura del niño. Estamos desarrollando desde lo público, desde la administración, pero de la mano, trabajando muy cercano al sector desde el pasado 2011 cuando tuvimos ocasión de presentar junto al entonces presidente del Consejo Regulador un plan estratégico, un plan estratégico que se basaba en tres patas, por así llamarlas, una de las cuales, bueno, tenía que ver mucho con la I más D, con la innovación, con el saber hacer dentro de las bodegas que creo que, bueno, que hemos sido testigos todos de ese gran trabajo realizado por profesionales, genólogos y demás y los vinos cada año se han ido superando. Por otra parte teníamos como otra pata más la labor promocional en esta, decir que, bueno, que también creo que los frutos se han estado evidenciando año tras año, cada vez los vinos de Lanzarote alcanzan mayores cuotas de reconocimiento, no solamente regional, sino también nacional e internacional. Y por último, bueno, pues la tercera pata era el tratamiento diferenciado que debía de tener el espacio de la Egeria, ¿no? Decir que, bueno, pues ante estas semanas difíciles que se han vivido dentro del Consejo Regulador, bueno, pues manifestarles que, bueno, por parte nuestra, por parte del propio Consejo Regulador, los magníficos profesionales que lo conforman y de los viticultores y bodegueros que debemos caminar juntos sin fricciones, debemos ir todos de la mano y como único protagonista el vino de Lanzarote y no evidenciar distancias entre sector bodeguero y sector viticultor. Yo creo que eso ya pertenece al pasado, hemos superado muchísimas cosas y creo que hoy cada uno de nosotros es un embajador de los vinos de la isla y, bueno, pues esperemos que así siga siendo, ¿no? Tenemos por delante dos meses que son clave para alcanzar que la añada 2014 también llegue a un buen puerto. Son dos meses donde el cultivo de la vid se termina de fraguar. La salud del viñedo es bastante buena, apenas ha habido brotes de enfermedades, los racimos han ido cuajando y, bueno, si las condiciones meteorológicas lo acompañen, estaremos también en el verano de 2014 ante una excelente campaña en cuanto a producción. Y, bueno, pues, sin más, decirles que esperemos que todos superemos las dificultades que día a día nos vamos enfrentando y que espero que todos seamos también capaces de resolver la consuperación e intentando poner de nuestro lado todos, viticultores, bodegueros, consumidores, administraciones, intentando ser cada día un poquito más felices, si es posible, acompañados de un mal vacío. Muchas gracias. Pues tenemos los datos actualizados a fecha de hoy. El número de socios de la denominación de origen cuenta con 1.738 socios, viticultores, parcelas inscritas 8.143, la superficie inscrita son 1.828 hectáreas y el número de bodegas embotelladoras son 14. Realmente, bodegas embotelladoras con denominación de origen existen más. Lo que pasa es que nosotros hemos actualizado, como pueden ver en el folleto que hemos hecho este año, hemos actualizado el número de bodegas y hay bodegas que llevan casi dos años sin embotellar vinos bajo el amparo de la denominación de origen. Y entonces hemos decidido de suprimirlos de momento hasta que tengan actividad, ya que creemos que es un error mantenerlas en folletos publicitarios cuando no tienen vino en el mercado. El número en esta gráfica se observa el número de socios por municipio, la distribución es, Arrecife tiene 402 socios, ARIA 114, San Bartolomé 336, Teguise 196, Tías 249, Pinajo 352, Gaisa 49 y fuera de la isla 40. Estos datos no son socios de que tengan las parcelas en esos municipios. Estamos hablando de la zona de residencia simplemente. Por eso en Arrecife aparece casi el mayor número de viticultores. En cuanto a la distribución del número de recintos por municipio, han de nombre y número de parcelas, pero como todos saben actualmente lo que son las parcelas se dividen a su vez en recintos. Entonces tenemos mayor número de recintos que parcelas, pero claro, nuestra base de datos no nos permite coger ese dato. Entonces lo que aparece son los números de recintos de cada municipio. Arrecife cuenta con una parcela, que se encuentra en Argana, que es propiedad de la Granja Experimental del Cabildo. ARIA se encuentra con 700 recintos, San Bartolomé 1050, Teguise 793, Tías 1238, Tinajo 3451 y Yaisa 910. Esto no quiere decir que Tinajo sea el municipio con mayor superficie, como veremos ahora en una gráfica siguiente, sino que tiene mayor número de recintos. Como saben todos, pues en Tinajo las parcelas están mucho más divididas y son parcelas mucho más pequeñas en cuanto a tamaño. En el municipio de Yaisa las parcelas son menores, pero su superficie es mucho mayor. Por eso es lo que les decía. Aquí se encuentra la superficie registrada por municipio, donde menos tienes Arrecife con 5721 metros, ARIA con 171,95 hectáreas, San Bartolomé 275,14 hectáreas, Teguise con 100,48 hectáreas, Tinajo 397,09 hectáreas, Tinajo 414,40 hectáreas y Yaisa 468,80. Aquí ven esa diferencia, que Tinajo, Tías y Yaisa aproximadamente se encuentran más o menos con la misma superficie. Las diferencias es el número de recintos de parcelas. Aquí se ve una comparativa que he hecho de tres gráficas los tres últimos años, los kilos recogidos de uvas. En el año 2011 se recogieron 17.209 kilos de uvas sirap, de listán blanco 55.118 kilos, de listán negra 115.784, de maloacía volcánica 445.619 kilos, de moscatel de Alejandría 66.139 kilos y de Diego 15.621 kilos. Aquí falta por nombrar alguna variedad que no se encuentra en esta gráfica, pero porque son variedades minoritarias en las cuales se cogen por pequeñas cantidades y no las podíamos incluir dentro de la gráfica. Decir que este año, en el 2011, como recuerdan la mayoría de los viticultores, fue un año nefasto para la isla. Se cogieron, entraron en las bodegas de la denominación de origen unos 700.000 kilos aproximadamente. Fue debido, no fue a la falta de agua, fue debido a todo lo contrario. Tuvimos una primavera muy lluviosa, con mucha humedad, lo cual propició el desarrollo de un hongo, que es el desarrollo interno, que se conoce con el nombre de mildew. Eso provocó una catástrofe en la cosecha porque ya los brotes, en el momento de reventar, ya estaban atacados por el mildew y se secaban. En el año 2012, se recogieron 4.225 kilos de uva cirá, del listán blanco 90.191, del listán negro 404.429, Malvacía volcánica 1.143.39, Moscatel de Alejandría 111.841 y de uva de Diego 24.021 kilos. Y en el año 2013, se recogieron de uva cirá, pues 20.763 kilos, 91.918 de listán blanco, listán negra 364.044, 1.492.782 de Malvacía volcánica, 129.677 de Moscatel de Alejandría y 80.635 kilos de Diego. Aquí en esta gráfica, se hace una comparativa de los tres años, y aquí sí aparecen los kilos totales recogidos en las bodegas de la remunción de origen, y vemos esa diferencia. Del año 2011, 716.043 kilos, año 2012, se aumentó 1.771.800, y esta última cosecha, que es la de 2013, 2.190.206 kilos. Esto se traduce en contratiquetas entregadas. Estas son las contratiquetas que entregamos en el Consejo de la Remunición de Origen a lo que es el vino embotellado. Entonces, podemos ver la diferencia, sobre todo la caída que hubo en el año 2012. En el año 2011, se entregaron 1.846.646 contratiquetas. En el año 2012, 1.437.694. Esto fue debido a que la campaña del 2011 fue muy mala, entonces hubo una bajada, porque si se observa en el año 2013, volvemos a repuntar, pasando del 1.5 mil, tenemos 1.670.314 contratiquetas, con lo cual siempre nos encontramos en esa media. Nosotros estamos entregando, por contratiquetas anuales, 1.5 mil, 1.600 mil, dependiendo de las producciones varía un poco, pero nos mantenemos en esa línea. Yo quería decirles, aparte antes de hablar de lo que fue el resultado de la calificación de la cosecha, decirles que tenemos un producto de calidad que está reconocido en todos lados, en concurso, por los consumidores, por todo el mundo, y tenemos un producto que es diferente. Y esto debemos de querérnoslo ya de una vez, porque es muy importante. Tenemos elementos diferenciadores, que los tenemos ahí, y son elementos con los cuales las bodegas pueden luchar a la hora de vender un producto de calidad. Tenemos esto que tenemos aquí alrededor, un sistema de cultivo único en el mundo. Esto no existe en ninguna otra parte del mundo. Esto es una manera de poder vender nuestros vinos. En segundo lugar, yo el año pasado estaba en una ponencia que realizó el profesor, que se llama Juan Pedro Pérez Trujillo, del Departamento de Química Analítica de la Universidad de La Laguna, y nos comentaba, lleva años haciendo estudios de los contenidos de metales en los vinos. Él descubrió, ya llevaba como 10 o 12 años haciendo análisis de estos vinos, de toda Canaria. En los vinos de Lanzarote, él detectaba que había una diferencia respecto a los otros vinos canarios, que tenían un alto contenido en sodio, y en magnesio iba a ser bajo contenido en rubidio. Cuando empezó a hacer los estudios, no había vinos de Fuerteventura. Luego, con los años, que han empezado a elaborar vinos de Fuerteventura, encontró que esos mismos parámetros se encontraron en los vinos de Fuerteventura, y no se encuentran en los vinos de las restantes Islas Canarias. Todo esto se debe a que nosotros, tanto Fuerteventura como Lanzarote, somos muy parecidos. Tenemos la orografía nuestra, tenemos poca altitud, y el spray marino llega a todas las zonas de la isla, gracias a los vientos de alicio. Con lo cual, ese contenido en sodio y magnesio, que es un componente principal del agua del mar, llega a todos los puntos de la isla. Con lo cual, es un elemento más que, analíticamente, un vino de Lanzarote se diferencia ya de otros. Por eso, a veces se dice, la gente habla del carácter salino de los vinos. Pues ahí tenemos la prueba fehaciente, de que es así. Nosotros en el 2012 comenzamos un estudio que era de caracterización varietal, en el cual estudiamos el DNA de diferentes plantas de Lanzarote, de las cuales, concretamente, fueron 219 muestras que mandamos de Lanzarote, más de la mitad pertenecían a la malvacía volcánica, y luego el resto se mandaron de otras variedades, Lanzar Negro, Diego, Lanzar Blanco, y demás variedades que decimos recoger. Cogimos variedades de todas las zonas de la isla. Y los resultados nos dicen que tenemos el... Bueno, este estudio lo hicimos en colaboración con la Universidad de Rovira y Virgile, que se encuentra en Tarragona, y los resultados nos indican que tenemos una variedad que es la malvacía volcánica, que ellos lo han comparado con una base de datos con la que trabajan ellos, que se llama el Tecnenol, que es una base de datos que tiene más de 600 muestras, de 22 países diferentes, y se sale de las gráficas. En nuestra malvacía volcánica no hay nada parecido en el mundo, con lo cual tenemos otro elemento más que nos puede ayudar a vender nuestro vino. Este estudio, bueno, el estudio salió... Bueno, pues fue propuesto en una mesa técnica. Esta mesa técnica está formada por técnicos del Cabildo, por técnicos del Consejo Regulador, y por técnicos de la Bodega. La verdad que desde mi punto de vista es el proyecto de vinicultura más importante que se ha realizado en esta isla. Queremos darle continuidad. Estamos trabajando con la Universidad de Rovira y Virgile para hacer una selección clonal de malvacía volcánica. Estamos buscando la financiación porque es muy costoso, pero estamos en ellos y queremos continuar, ya que incluso ellos lo han visto. Los investigadores, Fernando Zamori y Francesca Ford, han visto ahí, como investigador, han visto un filón importantísimo. Esto es algo increíble, encontrar una variedad única. Claro, tenemos la suerte de que, en el siglo XVIII, la filoxera fue una enfermedad que se transmitía por las raíces, arrasó con el viñedo de toda Europa. Aquí en Canarias tenemos la suerte de que esa enfermedad no llegó. Con lugar, tenemos viñedos muy antiguos que vinieron del continente y aquí nos han mantenido este patrimonio. Debemos de conservarlo. Y si podemos y conseguimos la financiación, seguiremos en su estudio. Pues y ahora ya, para comentarles un poco lo que fue el acto de calificación de cosecha o de cosecha o de año 2013, decirle que este acto es una cata que se hace interna, se realiza en la sala de cata del Consejo Regulador. Se hizo el mes pasado, en abril, se hizo. Contamos con siete catadores de nuestro panel de cata. Se cataron 27 vinos diferentes. Se cataron, si recuerdo bien, 12 secos, 3 rosados, 6 vinos tintos, un semiseco, 2 semidulces y 3 vinos dulces. De estos vinos, se hace lo que es la mediana de cada uno de los tipos de vino. Y luego, a su vez, de todas las 27 muestras, se vuelve a realizar la mediana de estos 27, dando como resultado la puntuación de 10 puntos. Nosotros tenemos un margen que de 0 a 12 puntos se considera la cosecha excelente. Pues en este caso, estamos enhorabuena porque hemos conseguido, por su último consejuntivo, una calificación de excelente en los vinos de Lanzarote. Pues todo esto también se debe a que también el año pasado, en 2013, se esperaba. La verdad es que, en cuanto a lo que fue las condiciones climáticas que se dieron en el año pasado, en 2013, fueron las idóneas. No hubieron prácticamente incidencias de enfermedades, no hubieron olas de calor importantes, con lo cual, llegando una buena materia prima a lo que es la bodega y la bodega lo cumpliendo pues técnicas de elaboración las correctas, pues tenemos un producto que está ahí, un producto que es de excelente calidad.